Muy buenas a todos, aquí el ibaba B8 Games en un video de... Shadow of the Colossus Y bueno chicos, el día de hoy nos vamos a enfrentar a nuestro cuarto coloso que es uno de mis favoritos No sé si el, de hecho es mi coloso favorito, el top 1, pero sin duda uno de mis top 3 lo es, sin duda Y al final de enfrentarme a él voy a explicar el por qué supongo No es tanto spoiler, pero no quiero cambiarles la visión del coloso Vamos a decirlo de esa manera Así que al final de este capítulo diré por qué es uno de mis top 3 Así que pues nada, lamentablemente tenemos que iniciar, bueno o sea tuve que iniciar la grabación bastante lejos del coloso por decirlo de algún modo Porque la cinemática de la zona, vamos a decirlo de esa manera, te muestra todo este lugar y se ve muy bonito Pero todavía está un poco lejos Pero como dije en el capítulo anterior chicos, no voy a iniciar los videos lo más probable desde el castillo Porque toma mucho tiempo llegar hasta los colosos Pero sí que voy a dejar las cinemáticas porque diría que es lo bonito del Shadow que te presuma en toda la zona Y luego el coloso, así que pues nada Aquí está chicos, nos vamos a enfrentar a esa cosa De hecho agro por favor frenale Oh le frenó justo el conchisima A lo mejor pongo esto con imagen y miniatura No es spoiler En el sentido de ahí la screenshot ya cuando está muerto Cuando está haciendo un ataque y se ve bastante intimidante ahí ya de por sí Se ve muy bonito Vale, ahora ¿Qué procede Alibaba? Cruzar dedos para que esto salga bien Porque no tengo ni la más mínima idea de cómo se mata Me refiero, sé cómo se mata Sé que tienes que hacer Pero siento que va por suerte Yo la primera vez que me enfrenté a él lo maté en aproximadamente, no sé, unos... ¿10 minutos? ¿12? ¿13 minutos? Pero porque tuve suerte e hice, por decirlo de algún modo Que me pudiera subir rápido él Es muy extraño de explicar Pero ahorita se darán cuenta a lo que me refiero Pero por ejemplo Mi hermano que lo estuvo jugando Él dijo que fácil se tardó como media hora para poder treparse a él Así que como digo Es por suerte compañeros ¿Qué tienes que hacer Alibaba? Hacer que te vea lo primero Ya me está viendo Y enseñarle un truco de magia ¿Ahora me ves? Ahora no me ves ¿Y meterte aquí? Luego ¿Salir por otro de los lados? Y como el Conchizumae No es muy inteligente Que digamos el pobre Uf, no me vio, ¿verdad? Se asoma para ver ¿Dónde está este Conchizumae? Magic Tecnología muy avanzada para este pobre coloso No me ha visto, ¿verdad? Es que me está dando miedo porque ustedes no lo ven No, no me vio Pero la palanca se pone en rojo normalmente cuando te está viendo Y la palanca está en rojo en estos precisos momentos Y ya está Hemos trepado a él Este coloso me da penita Porque lo matas Por estar de curioso Vamos a decirlo de esa manera Te subes encima de él Porque simplemente le dio curiosidad de Oh, ¿dónde está este Conchizumae? Bueno, yo lo veo de esa manera Pero cuando le contesto a mi hermano Él me dijo Pero Conchizumae Te quería matar De hecho, no sé si lo vieron Pero tardó en asomarse Porque estaba picoteando el piso Porque te quería matar Sí ataca este coloso Pero no es muy difícil de esquivar Así que por eso Me da penita Porque no representa un problema No sé A mí me da lástima, la verdad Por eso me atrevería a decir Que es uno de mis colosos favoritos Porque me da un poquito de lástima Y porque Es enorme, Conchizumae Soy consciente de que hay un punto En su brazo Pero primero quiero hacer este Porque los de la cabeza Normalmente son como los Entre comillas Más difíciles Son los que tienen más vida Por eso prefiero hacerlo de primeras Y ya después ir tranquilo por los otros Porque en estos Son los que tengo que hacer rush Por decirlo de algún modo Solo que este es bastante fácil Porque si se fijan En su cabeza Tiene muros Así que es bastante complicado Que te caigas Te puedes soltar Con toda la confianza del mundo A recobrar energía Y de hecho Creo que me puse En un muy buen punto Porque no me está Agitando para nada Puedo atacar Con toda la confianza del mundo Y creo que ya está ¿Verdad? Creo que ya se le va a ir la marca Ah pues no Todavía sigue Sascha Ya sin duda Es el último golpe Porque todavía tiene otro punto No Le puedo pegar Todavía aquí Creo que ya se le desapareció ¿No? Ya Vale Pichoncito nomás Y vamos para arriba ¿Cómo? Buena pregunta compañero Vale puedo saltar Vamos para arriba Y ahora vamos Para el brazo Oh Tienen los dos brazos Vale Esto sí que me da Un poquito de miedo La verdad Oh Pero el gochizumai Se está ansando Vale Supongo que va a ser Como uno o dos golpes Por brazo Dos golpes parece ser No le hago mucho daño ¡Pum! No sé qué pasa Si cambias El orden En el plan de que Primero vas por los brazos Y después por la cabeza Se queda quieto No se zarandea tanto O da igual Porque al dejarle Básicamente ya Lastimado un brazo No sé si se mueven Diferente La verdad es que Nunca me había puesto A pensar en eso Oh Pero es que el gochizumai Es impresionante Me encanta ese coloso Me encanta Ojalá lo pudiera tener De mascota Oh Pero el gochizumai Es salvaje ¿Y ese bug? Pero gochizumai Se acaban de ver ese bug Me agarré el pelaje Y según me caí Pues vale ¡Sasca! Uno más y muerto Una pena Este coloso me encanta Y ya está Lo siento compañero Yagro ahí va corriendo De celoso ¡Me cambias por ese coloso! Yo te quería Te estuve llevando A cuatro colosos Y me agradeces De esta forma Desgraciado Y ya está Descansa en paz Este coloso Siempre te recordaremos Y más yo En mi corazón Es que es muy bueno Es muy bueno Este coloso Y me da penita La verdad Este sí Este sí lo admito Lo digo más que nada Porque en los primeros Dos videos que subí De Shadow of the Colosos Hubo tres Cuatro comentarios Diciéndome Alibaba Este juego me da Un poquito de penita Porque matas a colosos Que no se están defendiendo De ninguna manera Estos sí ya se están defendiendo Pero este Por morir A causa de su curiosidad Me da bastante penita La verdad Aunque me quiera matar Este sí me inspira Bastante penita Y ya lo dije muchas veces En este video Pero es que en verdad Me sabe mal Pero bueno Alibaba De eso se trata el juego No te tienes que encariñar Con los colosos Lo sé Lo sé compañero Lo sé Pero es inevitable Como cuando No iba a ser un spoiler Posiblemente de un anime No mejor me callo Me callo Y ya está Mejor lo voy a decir De otra manera Como cuando Te enamoras De una persona Aunque sabes Que no tienes Ninguna posibilidad Con ella O con él Pues lo mismo Es exactamente Lo mismo Inevitablemente Te gusta Te enamoras De ese Coloso En mi caso O de esa persona En el caso de ustedes En el caso de los mortales En fin Ya está Alibaba Que se te va un poquito La verdad es que sí Que se te va un poquito Es que se te va un poquito Es que se te va un poquito Yo soy un mutuo Y por eso Yo soy un mutuo Ese coloso Ese coloso No es de mi top Pero me gusta Me gusta bastante matarlo No es de mi top De apariencia Pero me gusta El Como Se ve a la hora de matarlo Ya sabrán chicos En el siguiente capítulo A lo que me refiero Así que pues Ya está chicos Aquí voy a dejar El cuarto capítulo De Shadow of the Colossus Y nos vemos Al rato En el siguiente coloso Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free